qué país tiene las mejores fuerzas especiales de europa hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a seis unidades de fuerzas especiales que a opinión personal son las mejores del continente europeo y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 6 mando de fuerzas especiales ksk alemania el mando de fuerzas especiales generalmente conocido por su acrónimo ksk es una unidad especial de la bundesward ejército alemania compuesta únicamente por soldados de élite escogido uno a uno dentro de las distintas ramas del ejército alemán es parte de la dso división de operaciones especiales y tácticas del ejército alemán la selección de los miembros se efectúa en dos fases la primera dura tres semanas y prueba la condición física y psicológica de los aspirantes sólo el 50% de los aspirantes logran completar esta fase la segunda fase dura tres meses y prueba los límites de la resistencia física de los aspirantes en donde sólo del 8% al 100% de los aspirantes logran superar los exigentes ejercicios militares los aspirantes que son aceptados tienen luego que entrenarse durante dos o tres años en una especialización por lo general los miembros de la ksk entrenan 250 días al año el comando del ksk recibe instrucción para el combate en montaña ambiente polar desierto jungla para caerismo operacional comando anfibio y franco tirador 5 comando hubert francia el comando hubert es uno de los siete comandos de la marina de guerra francesa se especializa en acción subacuática y acciones antiterroristas marítimas y se compone de nadadores de combate es la única unidad de nadadores de combate en el ejército francés y también entre nadadores para otras unidades militares o servicios estatales como la dirección general de seguridad exterior o el comando hubert cuenta con alrededor de 100 hombres y está dividido en dos compañías la primera compañía se divide en cuatro secciones o escuadrones la sección a es responsable del soporte operacional de la unidad y alinea a las tripulaciones de las naves semi rígidas la sección b es responsable de la lucha contra el terrorismo marítimo un escuadrón con la capacidad de operar bajo el agua ellos trabajan en estrecha colaboración con el GIGN la sección c consiste en equipos de psm propulsores submarinos su misión es llevar a los equipos de nadadores frente al objetivo de un buque de superficie o un submarino la sección de es responsable del reconocimiento y apoyo su misión es el canal submarino y el reconocimiento de playas la segunda compañía sirve como una unidad de soporte y funciona como una base trasera está organizado en varias divisiones tales como transmisiones energía propulsión comisionado entrevista y conducción de barcos 4 unidad militar crom polonia crom que significa literalmente trueno es una de las cinco unidades de fuerzas especiales del comando de tropas especiales de las fuerzas armadas de polonia fue activado oficialmente el 13 de julio de 1990 se despliega en una variedad de operaciones especiales y funciones de guerra no convencional incluidas operaciones antiterroristas y proyección de fuerzas detrás de las líneas enemigas un elemento de 40 hombres del grom fue desplegado en afganistán a principios de 2002 para la invasión de irak de 2003 el grom formó parte del núcleo del grupo de trabajo de operaciones especiales navales junto a los seals de la marina de los eeuu y los royal marines británicos los candidatos que solicitan servir en la unidad militar crom tienen que pasar pruebas psicológicas y físicas muy agotadoras diseñadas para filtrar a los aspirantes más débiles los candidatos que solicitan servir en la unidad militar crom tienen que pasar pruebas psicológicas y físicas muy agotadoras diseñadas para filtrar a los aspirantes más débiles el entrenamiento militar consiste en cursos de hombres rana francotiradores y paracaidismo son expertos en reconocimiento a larga distancia dentro del territorio enemigo el sabotaje en cubierto profundo la extracción evocación de población en zonas de alto riesgo y la eliminación de potenciales amenazas para polonia en el ámbito naval son sometidos a un intenso entrenamiento que incluye buceo submarino sabotaje naval y reconocimiento asimismo están entrenados para realizar operaciones tácticas de alta intensidad como el rescate de rehenes y protección vip 3 fuerza de guerra naval especial fgne españa la fuerza de guerra naval especial fgne creada el día de junio el 2009 en la unidad de operaciones especiales de la armada española y está especialmente preparada capacitada y equipada para realizar principalmente cometidos de operaciones especiales sobre bajo y desde el mar en el entorno marítimo y en el litoral la guerra naval especial requiere de una especialización y unas capacidades extra superiores a una unidad de operaciones especiales tradicional la fuerza de guerra naval especial como fuerza élite de la armada española está constituida principalmente por miembros del cuerpo de infantería de marina y del cuerpo general de la armada capacitados para realizar cometidos que requieren mayor riesgo y especialización es por eso que su selección formación y preparación debe ser tan exigente selectiva y especializada se pueden comprar y vienen a ser con similitud de despliegue y operatividad a los cil de los eeuu shaitet 13 de israel el sbs británico y otras fuerzas de acción anfibia los elementos del fgne están especialmente preparados tanto para saltar un buque secuestrado desde el mar o desde el aire y realizar misiones de reconocimiento de playa para una operación anfibia 2 comando de agrupamiento subacuático e incursores con subin el comando de agrupamiento subacuático e incursores con subin en la fuerza de hombre rana y uno de los comandos de élite de las fuerzas especiales italianas italia fue la primera nación en utilizar hombre rana y torpeos humanos e incluso después de la segunda guerra mundial se le previo a italia mantener personal de operaciones especiales las divisiones de asalto naval italianas se consideran precursoras de las fuerzas especiales navales modernas su registro se remonta a la primera guerra mundial y la operación contra el acorazado austriaco húngaro miribus unitz en el puerto de pula en 1918 en la segunda guerra mundial las operaciones famosas fueron sudabay alexandrea giroaltar y malta el grupo de hombre rana de italia se originó en 1938 como la primera flotilla de asalto que fue reformada en 1940 como la décima flotilla más en la actualidad los de rana son entrenados para atacar a buques navales y mercantes mientras se encuentran en puerto con el mar utilizando una multitud de sistemas de armas diferentes ataques a instalaciones e infraestructuras civiles y militares portuarias o costeras hasta 400 kilómetros de la costa operaciones antiterroristas especialmente en barcos dedicadas a recuperación de rehenes la infiltración y la estancia a largo plazo en territorio hostil para misiones de reconocimiento de largo alcance también se especializan en rescate de personal naval de barcos y submarinos afectados y ayudan a las autoridades civiles en las operaciones de rescate marítimo para realizar sus misiones los comandos del consumín cuenta con los últimos equipos y avances tecnológicos en armas explosivos vehículos mini submarinos y fisiología humana submarina sólo se puede ser parte de esta unidad después de un rigoroso proceso de selección que incluye natación en superficie y bajo el agua uso de unidades navales asalto a unidades navales estacionarias y móviles despliegue de helicópteros a través de diversos medios movimientos durante el día y la noche en terrenos desconocidos y rocosos despliegue de submarinos bajo el agua en superficie uso del paracaídas automático y dirigido uso de armas explosivos y armas especiales supervivencia a largo plazo en territorio hostiles conocido uso de varios vehículos terrestres y paracaídas en caída libre a lo ajo las misiones y el personal que conforma esta unidad es información reservada pero se sabe que han sido desplegados en países como líbano el golfo pérsico ruanda somalia afganistán irak y libia 1 servicio aeroespecial sas reino unido el servicio aeroespecial en inglés special air service sas es una unidad de fuerzas especiales del ejército británico formado por tres regimientos sus funciones en tiempo de guerra son las operaciones especiales y en tiempos de paz principalmente el contra terrorismo el sas fue fundado en 1941 como un regimiento y más tarde en 1950 reconstituido como un cuerpo del ejército británico la unidad realiza una serie de funciones que incluyen el reconocimiento encubierto la lucha contra el terrorismo la acción directa y el rescate de rehenes el 22 regimiento del servicio aeroespecial que forma parte del ejército regular ganó fama y reconocimiento en todo el mundo después de su rescate televisivo de todos los rehenes excepto uno durante el aseño de la embajada iraní en 1980 durante el conflicto de malvinas tuvieron una activa participación realizando presiones de reconocimiento encubierto en la playa del enemigo y marcando la zona del desembarco anfibio de las fuerzas de tareas británicas en el atlántico sur el regimiento debido a su exigente preparación y habilidades para el combate ha servido como modelo para la creación de las fuerzas especiales de muchos países del mundo y